Se ve la partida de la tercera del programa. Toma la punta por el medio, Oro Rojo. Por fuera lo hace Nietzsche Problén. Por dentro, Wilkom Back, cerca del grupo Prado del Sol. Luego ha quedado Ucrano. Recorre los primeros 300 metros. Va quedando por el centro de la pista Prado del Sol. Y por dentro, Oro Rojo prácticamente en línea. Nuevamente se desprendió Oro Rojo para sacar cuerpo y medio. Oro Rojo adelante, en el segundo lugar Prado del Sol. En el tercer puesto por fuera se aprecia a Nietzsche Problén. En el cuarto lugar, mejorando Ucrano. Más atrás ha quedado Wilkom Back. Faltan exactamente 900 metros para la meta. Oro Rojo es el que marcha en la punta. Oro Rojo adelante, en el segundo lugar Prado del Sol. En el tercer puesto por fuera lo hace Nietzsche Problén. Luego por dentro, Ucrano. Van ingresando de esta forma a los últimos 600 metros con Oro Rojo en la punta. Oro Rojo adelante, en el segundo lugar Prado del Sol. En el tercer puesto va quedando por dentro Ucrano. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Oro Rojo en la punta. Oro Rojo llevando tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar Prado del Sol. En el tercer puesto Ucrano. Y en el cuarto lugar Nietzsche Problén. Faltando 250 para la meta, Oro Rojo es el que marcha en la punta. Y Ucrano comenzó a acercarse por el medio. Faltando exactamente 150, Ucrano alcanzó y dominó. Ucrano sacó cuerpo y medio. Dos cuerpos de ventaja Nietzsche Problén ha pasado al segundo lugar. Ucrano primero, segundo Nietzsche Problén. El tercer puesto para Oro Rojo. Luego remata Prado del Sol. Más atrás finaliza Welcome Back. Gana la tercera carrera del programa. El número cuatro Ucrano. Con la monta de Edu Italaverano. B одно. De これ az buyerato. Con la monta de Edu Italaverano.